Música Superman ya no puede volar Silver Surfer se muere de frío El hombre araña ya no asusta los malos Y va a fingar en el taller oxidado El antihéroe llega a la ciudad Sin trajes, sin poderes, a las siete empiezas a currar El antihéroe llega a la ciudad Sin fuerzas, sin ganas, te salvará la humanidad A veces en la barra del bar Va a ver el fútbol todos los domingos Se pone trajes siempre en los lavados Hasta los huesos está intoxicado El antihéroe llega a la ciudad Sin fuerzas, sin ganas, te salvará la humanidad No, 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 no El antihéroe llega a la ciudad Sin trajes, sin poderes, a las siete empiezas a currar El antihéroe llega a la ciudad Sin fuerzas, sin ganas, sin fuerzas, sin ganas, te salvará la humanidad Sin fuerzas, sin ganas, te salvará la humanidad Sin fuerzas, sin ganas, te salvará la humanidad